El poder estéril, estéril, no produce nada, gobierna, gobierna, y gobernar es de lo más pequeño que puede hacer el hombre en su vida, gobernar, sí, sí, ya lo decía Santo Tomás de Aquino, eh, Santo Tomás de Aquino en la segunda teológica dice que la autoridad es un mal menor, así, claro, la autoridad es un mal menor, menor que su contrario, claro. Es la teoría del mal menor, el mal menor, es de, hemos de sacarte un ojo, es un mal sacar un ojo, claro, pero es menor que si no te lo sacas, porque si no te lo sacas, te morirás, pero es un mal el ojo, ojalá, no me tengan, bueno, pues la autoridad es un mal menor, sin autoridad somos tan imbéciles que estaríamos peor que con autoridad, pero si fuéramos listos no necesitaríamos autoridad, la autoridad es un mal, ¿lo ven? Bueno, pues, sabiendo que es un mal la autoridad, todo el mundo la ambiciona, y no nos damos cuenta que hay infinitas cosas mejores y más trascendentales que la autoridad, como es, por ejemplo, el futuro de la humanidad, que no pasa por la autoridad. La autoridad no engendra, no engendra la autoridad. Si el presidente del gobierno, además de ser presidente, es macho y casado, engendrará. Pero como hombre, no como presidente, no engendra presidente, es el presidente. La autoridad no engendra. Engendrar el futuro, aquí hay una cosa mucho más importante que la autoridad, se hace por la mujer. Y por otro momento, la mujer que es la abreviación de la tierra, en la tierra, por tanto en la mujer que abrevia la tierra, en la tierra se acumulan todas las cenizas de los abuelos. ¿Dónde están enterrados nuestros abuelos? Ya he dicho la palabra, ¿dónde están nuestros abuelos? Enterrados, en tierra. Claro, por eso los primitivos nunca quemaban a nadie, más que a los criminales. Y por eso los cristianos nunca han querido quemar hasta ahora, que han dado permiso para la cremación o la incineración. Pero no se podía. ¿Por qué? Porque el muerto ha devolver a la tierra donde queda en larva para renacer. Si lo quemas, no puede. Por eso el castigo de los criminales es quemarlos y dispersar las cenizas, para que nunca puedan volver en larva a nacer. Qué desgracia, ¿verdad? Y el cristianismo lo ha recogido hasta hoy. Los medievales no quemaban a nadie. En pestes a veces se dieron, pero no quemaban a nadie, más que a los criminales. Entonces, quemar y aventar las cenizas es el peor castigo, es como desterrar. No encuentran tierra donde descansar. ¿Dónde están, pues, nuestros abuelos? Enterrados, en tierra. Han vuelto a la tierra. Y de la tierra volverán en hijos nuevos. Bueno, pues esto, que los abuelos estén enterrados en la tierra, lo recoge la mujer. Y ella es una pequeña tierra, una abreviación de la tierra. En la mujer, en el cielo de la mujer, están concentradas todas las experiencias de la humanidad desde hace dos millones de años hasta hoy, en la mujer. Por tanto, si los hijos de mañana, nuestros hijos para mañana, han de ser hombres de mañana, la condición es la del árbol que hemos visto. Que estén sembrados en tierra fértil. Un árbol con raíces superficiales, el primer vendaval se lo lleva. Un árbol con profundas raíces, ya pueden venir contratiempos que aguantan. Pues bien, si los hijos han de aguantar el problema de hoy, la crisis de civilización que padecemos, y además han de ser hombres del mañana, necesitan tener raíces profundas en la tierra. En la tierra. La tierra es su madre. La madre es aquel lugar donde se han acumulado todas las experiencias humanas. O de otra manera, si queremos que este hijo nuestro sea una promesa de futuro para mañana, lo que hemos de hacer es aprovisionarle bien. Tienen darle una maleta con todas las experiencias de lo humano. Esa maleta la tienen las madres, las mujeres. El hombre no las tiene. El hombre no traspasa maletas a nadie. El hombre no es depositario de una herencia. Lo es por su madre, pero él no la transmitirá. La transmitirá a su madre. La mujer debe saber, por tanto, que si los chicos de hoy vienen desprovistos, es porque han nacido en mala tierra. Ahora, perdónenme, pero entiéndanme. Si decimos que los hijos de hoy no tienen perspectivas de mañana, es porque no tienen antepasados. Culpa de su madre. Perdónenme, pero es verdad. Si los hijos de hoy no tienen sentimiento de trascendencia, de hierofanía, en otras palabras, si hay una crisis de religión, es culpa de las madres. Así brindó ideas a las feministas de verdad. Decir culpa ponen ustedes responsabilidad y verán ustedes el inmenso papel de la mujer. Por tanto, recordemos que el hombre es el cazador, el que trae alimento a la casa, el que organiza. Digamos, en este aspecto, papeles secundarios. El que hace que la humanidad avance desde el pasado al futuro es la mujer. El que hace que la humanidad se quede en el pasado puede ser el hombre o puede ser un enemigo. O la mujer mal informada. Si tú engendras hijos iguales que sus abuelos, estás fallando. Porque los hijos son los abuelos redivivos. Esto quiere decir que tus hijos han de tener toda la experiencia de los abuelos en la maleta para con esta experiencia no repetir la historia de los abuelos, sino caminar adelante, construir futuro. El futuro, por tanto, está en proporción directa con el pasado. Cuanto más antepasado tienes enterrado en tu casa, mejor hombre del futuro serás. Cuando en tu casa no hay antepasados, no tienes perspectivas ni garantías de futuro. Pues bien, este paso del pasado rico, del humus fértil y lleno de larvas, del humus, el que da las setas, por ejemplo, un humus que casi casi fermenta, ese humus es el seno de la mujer. Y deben saber las mujeres que para traspasar esta maleta, esta riqueza de humus que se acumulan los viejos, las cenizas o las vidas de los abuelos amontonadas en el seno de la tierra, en el seno maternal, todas estas larvas de los abuelos pasan a los hijos. Este paso no lo puede hacer hombre, no lo sabe hacer. Han de enterarse, las mujeres que ni la escuela, ni los maestros, ni el cura, pueden hacer en mil años lo que ellos hacen en un segundo. El camino de pasar los abuelos al hijo lo conoce solamente la mujer, la tierra madre. El hombre no conoce este camino. Y por eso nos matamos hoy, para inyectar religión en los niños y la escupen. Claro, no les acertamos el agujero, eso es todo. La madre se lo acierta siempre. Por eso dice todo el mundo, desde hace muchos miles de años, que detrás de un hombre grande hay que buscar siempre a su madre, evidentemente. La que le dio la maleta, las madres que pasan la maleta vacía, ya pueden lanzar hijos al mundo, que no sirven para nada. Ahora, las madres que al lanzar a un niño le cargan la maleta bien llena de provisiones, todos los viejos abuelos vivos en la maleta, estas son madres que engendran futuro. Si Estertón lo decía, tradición, tierra madre, no significa que los vivos están muertos, sino que los muertos están vivos. ¿No ves los abuelos? Bueno, pues una madre, que lo sea de verdad, enseña a su hijo que en él, en el hijo, están vivos todos los muertos de la familia. Fíjate si hay que tener respeto a este pobre hijo, y por otra parte va equipado con tantos muertos que viven en él. Creo que dije otra vez que la idea de tiempo, que es muy griega, pasado, presente y futuro, no debe despistarnos en esto, ¿no? El presente no es más que el puente entre el pasado y el futuro. Nosotros estamos caminando, levantamos el pie del pasado para ponerlo en el futuro. Este puente, este mover el pie del pasado al futuro, es el presente. Este presente es la mujer. El presente de la humanidad siempre es la mujer, religiosamente o culturalmente hablando. Es la que transmite, la que pasa de una orilla a otra, del pasado al futuro, a través de su presencia, las larvas del pasado. Bueno, con esto llegamos a una primera conclusión, y es que el futuro es hijo del pasado. Cuanto más pasado uno tiene, más futuro tiene. Y que el paso del pasado al futuro lo realiza la madre, la madre tierra, la mujer. Y que por tanto, si los hombres de hoy no estamos capacitados para el futuro, es culpa de nuestras madres. Con ello, repito, creo que no ofendo a nadie, ni mucho menos a las madres, evidentemente, pero sí decimos la responsabilidad. Otro punto. La agricultura. Hemos dicho que la mujer descubrió la agricultura, y además las civilizaciones nos dicen que tiene relación directa con la agricultura, de forma que la fecundidad de la tierra depende de la mujer que la maneja. Por esto, la casa y la despensa son también un símbolo de mujer. Pero el jeroglifo de la mujer son la casa y la despensa. La mujer es la casa. La casa es la abreviación del paisaje, como la mujer. La casa es el lugar donde nacen los hijos y donde vuelven los muertos, donde se entierran los muertos en casa. Y además, la casa es el lugar donde se juntan siempre tres generaciones, los abuelos, los padres y los hijos. O ya no sucede. Eso demuestra o la desgracia, que no sabemos si lo es, o desde luego el desmoronamiento de un sistema de vida que ha durado desde que aparecimos en la tierra. La casa, el agujero de la montaña, es el lugar donde se dan la mano tres generaciones, siempre. Los niños conviven con sus padres, pero no solamente con sus padres, sino con los que están a punto de morir. Pronto recogen la herencia a través de sus padres. Las familias de hoy donde los abuelos ya no están, o donde ni los hijos están, ¿cómo puede transmitir herencia? Es un problema tremendo. No es una apología de la familia, no creo que haya que perderse por aquí. Si no, pensar en el problema de una civilización que está desmontando la familia sin haber descubierto otro sistema de transmisión que no existe. Las escuelas no cumplen el papel de la familia, ni lo pueden cumplir. El día que lo cumplan, mal, porque será que hemos empobrecido mucho. Si una escuela un día puede hacer lo que hace una familia, habremos perdido mucha dimensión. No es posible, ni la iglesia tampoco. Recuerden que el sistema de las religiones, de tener sacerdotes, es precisamente el contrapeso de la feminidad. Eso lo sabe todo el mundo. No sé si el Papa actual lo sabe, pero el mundo sabe que las religiones siempre han tenido sacerdotes en primer término. Sacerdotisas, las que las tenían, en segundo término. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Justamente porque la religión es propia de la mujer. La religión es la trascendencia. El saber que el pasado y el futuro tienen relación. El saber que el Dios, la divinidad, se manifiesta, es yerogamia o teogamia. El pasado y el futuro. Del futuro hablamos todavía como de una gran manifestación de Dios. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Qué vendrá en el futuro? ¿Cómo será el año 2000? Pregunta el Papa continuamente. ¿Cómo será? Esta idea es una yerofanía, que hay algo que no podemos manipular. Cosa falsa. Pues bien, la religión, y entendamos por religión el sentido de las cosas, no entendamos de otra manera. Que las cosas tienen sentido, que todo sucede con un fin, eso se llama religión. Bueno, pues esta idea de religión la manipula la mujer. Todo tiene fin. Que se muera el abuelo y que lo vea el niño, esto tiene un sentido. Que el niño recoja o no recoja la maleta del abuelo, tiene sentido. Que el niño nazca en una casa y no ahí fuera, tiene sentido. Que el abuelo al morirse quiera volver a su antigua casa, tiene sentido. Esto lo sabe la mujer. Y esto le lleva a una potencia tremenda, no de gobierno, pero de influencia, que es verdad. Bueno, pues para contrarrestar esta influencia, el sacerdocio de la religión es masculino. Porque si lo pusiéramos todo en manos de mujeres, estamos perdidos. Esta es la reacción. Pues debemos recordar, por tanto, que la idea de que el sacerdocio de una religión sea masculino es precisamente porque el cogollo de toda religión es femenino. La madre es la que traspasa la religión. Digo, el sentido de las cosas. Es la madre la que le dice al niño de qué grieta ha venido. Es la madre. Y es la madre la que le enseña al niño cómo se siembra y cuándo tal semilla. Y es la madre la que tiene, otro punto, la llave de la despensa. Todo el mundo sabe hoy, sabe por tradición. Viene un, yo qué sé, vienen tres días en que no hay tiendas abiertas. ¿Qué dirá papá? No te preocupes, guapo, si mamá tiene la despensa llena. Mamá. El hombre no cuida de la despensa, es la madre. La sobrevivencia, la supervivencia de una casa depende de la despensa. La despensa es de la mujer, siempre. Ella tiene las semillas, ella tiene las conservas o no. Los campesinos, la mujer campesina tiene la despensa llena de conservas, conservas. Almacenados, cosas que la gente no, los machos del mundo no saben, los machos van a sus cosas. La supervivencia está asegurada en la espalda por la mujer. La mujer tiene la despensa, como la tierra. La tierra es una inagotable despensa. La mujer es la madre de la despensa. Por tanto, el futuro se crea en cada casa por las reservas, por las conservas que tiene la mujer. Y el futuro se hace en cada casa por las reservas humanas de la casa, que son los hijos, que son de la mujer. Porque los pare y que son de la mujer porque los moldea a su gusto. Así que una mujer que no tiene despensa es una mala mujer, motivo de divorcio, evidentemente. Y una mujer que no sabe poner fisonomía humana a su hijo es una mala mujer, motivo de divorcio y de esterilidad que debería ser. Evidentemente. Luego, la mujer, además de ser lugar de semillas y administradora de semillas, es además el lugar donde nace el futuro. Los hombres de mañana nacen de la mujer. Y las reservas para los hombres de mañana están manipuladas para la mujer. Este dar sentido de pasado a futuro es lo que llamamos religión. Como ustedes ven, son manos femeninas las que pasan la religión. Los hombres podemos intentar suplirlas cuando ellas faltan. Pero si no faltan, no hay que intentar jamás suplirlas. Y deben saber los hijos que lo que no les digan sus madres les resultará superficial. Y si no, apelo a la experiencia de cada uno. Hay cosas que hemos aprendido, mil cosas. Estas mismas que estoy diciendo aquí son aprendidas. Sí, forman parte de nuestro propio ser del cogollo. Yo creo que si escarbamos un poco en el cogollo el ser de cada uno, lo primero que encontraron, lo primero, ladrillos de construcción, los puso nuestra madre. Estos son intocables. Y no me los toques. No me los toques. Bueno, así que tenemos la despensa también. La mujer, por tanto, es un lugar de referencia, tanto para el pasado, la casa, la casa faydal, la casa de donde nace y crece la familia. Es además el presente porque traspasa ella la maleta de la riqueza del pasado, de los antepasados, al hijo o al nieto. Y además es la despensa para el futuro. En el sentido de que en el futuro tengamos problemas, quien nos los puede resolver es nuestra madre. Repito que el problema de los problemas, que es morir como toca, se hace invocando a la madre. Es, por tanto, depositaria de las semillas, de las tradiciones y del futuro de la humanidad. En otras palabras, es la depositaria de la religión. Hemos empezado en tema de religión hablando de la madre tierra y hablamos ahora de su concretización, de su abreviación, que es la mujer. Por otra parte, la mujer es la intuidora del futuro. El futuro lo intuye a la mujer. Lo intuye en el sentido de desgracia o lo intuye en el sentido de fortuna. Pero, por otra parte, no solamente la intuidora, como decían los primitivos, sino que aquí la civilización ha añadido un valor. Es la fabricadora del futuro. El futuro será lo que lo hagan nuestras mujeres. Esto es bien claro. Sin duda ninguna. Por tanto, hay que hablar nunca del futuro como de algo que se nos viene encima. Inevitablemente. Esto es falso. El futuro no viene lanzado de un planeta y nos cae encima. Lo hacemos nosotros. El futuro es el pasado, traducido a mañana. Cosa que hace la mujer, como he dicho. El futuro es el pasado salvado del naufragio y saltado a la otra orilla del mañana. Esto lo hace la mujer. La mujer, por tanto, es un presente entre el pasado y el futuro. Y aquí he recogido una leyenda griega que tienen en el penúltimo párrafo que dice así. Cuando el arco se tensa demasiado, o sea que los dos extremos del arco, las dos puntas del arco, se tienden a tocarse, se rompe. Y la flecha se queda en el arco. Si el arco se tensa como toca, dispara en la flecha y sale. Si el arco se tensa demasiado y se rompe, la flecha ni siquiera sale. Esto es lo que hay que notar, justamente esta distancia. O sea, la diferencia entre el pasado y el futuro se salva por la mujer. Eso quiere decir que una civilización que no conozca el valor de la mujer, en el sentido de que pueda juntar por su cuenta el futuro y el pasado, es un arco que se rompe demasiado tenso. Lo que hace que el arco esté en su punto es justamente el puente entre el pasado y el futuro. La transmisión. Y la transmisión es de la tierra y de la mujer. Por tanto, para que las flechas se disparen hacia el futuro, se necesita tocar tierra, tener el presente montado sobre dos orillas de tierra, que son el pasado y el futuro. Así pues, negar la tierra, o negar la tierra madre, o negar la madre, que es lo peor que puede hacer un hombre, renegar de su madre, negar la tierra, negar la madre, es la confesión de la propia extraterritorialidad, o la confesión de un destierro que se lleva en el alma, o la confesión de una imposibilidad de volver a la propia tierra. En otras palabras, que todos entendemos que el hombre desterrado, o el hombre apátrida, o el hombre que no tiene tierra, o el hombre que no puede volver a su tierra, es el más desgraciado de los hombres. Con esto estamos diciendo, y terminamos, que la tierra es la inmediata y esplendorosa, hierogamia, hierogamia porque se casa con el cielo, y hierofanía, demostración de lo divino a través de ella, o de lo sagrado a través de ella, la primera y la más inagotable de las manifestaciones de los años. Con ello creo que hemos acabado esta lección, la hemos acabado, como ustedes ven, desertizando la tierra, hemos hecho de la tierra un desierto, porque yo sé que he dicho muy mal lo que he dicho, y sé que lo que no he dicho, todo lo que no he dicho, es infinitamente más hermoso que lo que he dicho. Con lo cual he dicho, que lo que se puede decir de la mujer y de la tierra, está por decir todavía. No solamente en esta lección, sino en cualquier historia de religiones. El hombre ha vivido tales experiencias, dos millones de años, de contacto con la tierra, que ya son inabarcables. Pero, eso sí se debe decir siempre. Gracias a Dios que son inabarcables. Tan innumerables son que son inabarcables. Pero siendo inabarcables en una lección, o en una inteligencia, tenemos todos la suerte de llevarlas en el corazón, inabarcables, pero en el corazón. Y que por tanto, en la medida en que las llevemos en el corazón, estas tierras nuestras, tenemos el futuro asegurado que nos viene de la tierra. Bueno, hasta dentro de 15 días. ¿Quieren que diáloguemos sobre la tierra? Yo he oído en varias ocasiones responder en general a varones, o sea, hablar sobre la mujer, sobre la madre, con este respeto tan profundo sobre lo que recibe en tele, sobre lo que quiera, en el mandor, que es necesario. Entonces, no estoy tan segura de que la mujer sienta igual el respeto a su madre. No hay buen mismo respeto a las mujeres. No hay mismo respeto, sí respeto, pero no sabía explicar. Quizá, no, no, no ve la mujer tanta relación con tanta dependencia de lo recibido de su madre. Para la mujer recibe tanto de la madre como del padre e incluso no es de casa. Quizá por el color de los sexos o no sé cuál es el sexo. De ahí hay un punto que ya no es igual para el hombre o el hombre. Y otra segunda cosa que quería preguntar es que en este mundo civilizado la convivencia que parece tan teóricamente buena incluso con la práctica de los millones de años de la convivencia de abuelos, padres e hijos pregunto yo si en este mundo civilizado es fácil que los hijos entiendan lo que contiene la maleta de los abuelos y la mujer o la madre es capaz de transmitir el bagaje de esa maleta a los hijos. Bueno, la primera pregunta creo que está la parte ética de esta pregunta no soy especialista y no la sabría responder pero sí pensando sobre la historia de la mujer creo que hay un montón de cosas que coinciden en lograr esta postura que está usted diciendo que es la siguiente si el hombre sabe lo que vale la mujer como humano en dimensión humana la mujer parece que no lo sabe tanto. En primer lugar yo le diré que el hombre no sabe estas cosas lo sabe alguien lo sabemos ahora nosotros pero desgraciadamente el hombre el macho humano no sabe la despensa que es teóricamente la mujer por tanto yo aquí los equilibraría pero segundo ahora viene otro río que desemboca que es que posiblemente la mujer por lo que tiene todos somos bisexuales en cierta forma no más o menos la mujer por lo que tiene de femenino siempre tiene un rechazo un rechazo con su madre evidentemente por lo que tiene de igual las cosas iguales se repelen y entonces la mujer al reaccionar contra su madre posiblemente no cree no se da cuenta de lo mucho que le debe a su madre como ente humano no femenino sino como hombre como persona humana no se da cuenta de lo que le debe a su madre es otro río tercer río que desemboca ahí el papel del hombre el hombre que no sabe o sabe pero supo que la mujer es tan importante para la transmisión del futuro digo tanto si lo sabe como si no lo sabe lo que hace es estar celoso de este papel e intenta hacerlo él el hombre siempre ha intentado hacer los hijos como él el cazador cazador el médico médico el abogado abogado ¿no? sin darse cuenta de que esto es la actividad pero no es la esencia cuando el padre dice a su hijo tú serás abogado quizás cierta pero con esto no le dice qué clase de hombre será qué calidad de hombre será eso depende de la madre y como se ha olvidado en la civilización desgraciadamente se ha olvidado el cogollo humano las raíces se han olvidado ¿no? como el ser hombre no se cuida y si en cambio se cuida la civilización que el hijo sepa mucho que tenga una carrera que tenga una ocupación entonces soy masculino entonces este río ha hecho que se desprecio o menosprecie lo femenino y así tenemos millones me figuro de hombres que son grandes profesionales y muy poco humanos estamos en un mundo que está deshumanizado y es súper técnico o sea un mundo donde lo masculino ha agotado tanto y ha acogotado tanto lo femenino que somos grandes técnicos pero muy poco humanos muy poco humanos creo que los tres ríos le pueden llevar a una respuesta de por qué está sucediendo esto la segunda pregunta la he olvidado perdóneme pero me he embarcado si la mujer puede en este momento de la civilización transmitir el bagaje que traen los abuelos a sus hijos o si los hijos son capaces de entender que eso es un equipaje que no tendría yo digo que la mujer si no es capaz debe hacerse capaz que en vez de perder tiempo en tracas antimachistas y feministas de mal gusto como lo que está pasando en el mundo en el mundo que se entere la mujer en serio de su papel que no le bastan dos mil años para enterarse por lo tanto no tiene tiempo que perder que se entere bien de su papel en primer lugar y en segundo lugar los hijos de hoy son muy refractarios a recibir maletas no tienen maletas de nadie me siguro que ustedes tienen hijos yo no los tengo pero tengo mucha gente al lado y no quieren maletas mira que tienes que ir a misa mira que tu abuelo no quieren maletas ¿por qué? bueno quiere usted que le responda así brutalmente porque todas las maletas que les hemos pasado les han explotado en las manos porque se las pasaban sus padres y están altos las madres no les han pasado ninguna maleta no están escandalizados de maletas de madres justamente les explotan en las manos porque les pasamos maletas técnicas no maletas de profundidad humana o de interpretación humana del mundo que esto es la madre como las madres hace años que no pasan maletas los hijos se han cansado de estar engañados por sus padres por sus padres perdónenme los padres hablo contra mí les pasamos las maletas técnicas les damos caminos de futuro técnico pero no les damos profundidad humana no les damos raíces y está claro estos hijos están diciendo no se lo explican y por qué de hacer tal cosa claro es una adaptación a la sociedad y por qué de ir a tal parte porque no tienen la explicación la explicación es la profundidad humana que la mamá no les ha dado por eso les explotan en las manos las maletas de sus padres de sus padres que es decir del padre del papá es una explicación rápida pero creo que la resume intenten las mujeres dar maletas de verdad y entonces sobre ellas los padres pueden dar las suyas y funciona perfectamente como funciona en nosotros bueno esto es otro tema que se podría también decir buscar cosas a corto plazo es propio del varón es propio del varón el varón que un conejo lo mata y lo come la mujer que una semilla la entierra la cuida y espera son las dos facetas lo humano es 50% 50% medio masculino medio femenino y hasta ahora como el hombre ha mandado siempre ha manipulado las cosas de la humanidad el 50% masculino la mujer no ha hecho nada perdón simplifico quiero decir que no ha puesto su otra parte por lo tanto nos morimos de nostalgia de nuestras madres nos falta desde hace muchos años feminismo claro y el hombre como va a corto plazo a soluciones rápidas es lo suyo y la mujer cambia de contrapesar y decir muy bien estas va muy bien yo le hago una carrera y tal pero que se me siente aquí el niño yo le voy enseñando cosas que cuando tenga 20 años verá lo que significa esto va a ser una mujer un padre ni tiene tiempo pero no pasa en casa llega papá y el niño dice papá voy a hablar contigo hijo estoy cansado mira el domingo eso la mujer no pasa en casa lo que sea que lo hay que sea que sea que sea